En forma aleatoria, elementos de protección civil y bomberos se encuentran en las paradas de camiones de Puerto Vallarta entregando a la población cubrebocas como una forma de sensibilizarlos de la importancia del uso del mismo y es un mecanismo para evitar contagios por COVID-19. Adrián Bobadilla, director de la Dependencia Municipal, da a conocer por menores de esta actividad. Cabe mencionar que hay ocasiones que las personas no aceptan el cubrebocas que les ofrecen, argumentando que ya tienen o simplemente no lo quieren. Sin embargo, Adrián Bobadilla habla de por qué se debe usar. Es lo básico, el cubrebocas y sanitizar tus espacios laborales y estar sanitizando tu casa también. Lo pueden hacer con agua, con cloro, limpiando superficies. Si tienes sospecha de COVID, cuida tu ropa, no la mezcles con los demás, mantente el clavo de tu familia, todo el tiempo con cubrebocas. Cabe mencionar que aunque el comandante Bobadilla no se ha contagiado, pese a que no ha parado, un familiar cercano sí y ante la preocupación sigue las reglas básicas de cuidado, pero no para de trabajar a favor de la población. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.